¿Por qué te fuiste, amor? Esta canción es que ni idea exclusiva Vine para dos mi gente, dile el nombre Y para la gente de Inletra, Quince Gózalo, Berú ¿Por qué te fuiste, amor? ¿Por qué te fuiste? Para promoción 85 Manuel González Prado Que levante la mano, que levante la mano ¡Salud! Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda y gran Tú, que tantas cosas lindas son noticias Sientas en frente de ese fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime tenías por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Si eras mi vida, mi amortito Si eras el dueño de todo y que tome el corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más que tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú que tantas cosas me decías Siempre sentiste ese fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime tenías por qué, por qué, por qué te fuiste Si eras mi vida, mi amor, te tosieras el sueño Dejo difícil y todo mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Y te has creído, no soy una más que tu colegio Maldito el día y que rompiste mi corazón Porque mi amor, por qué te fuiste Por qué te fuiste Salón para carrito caminero Óyeme Igualito Se lo voy a provecer gusto Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías por qué, por qué, por qué te fuiste Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el sueño de todo mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído No soy una más que tu colección Maldito el día y que rompiste mi corazón Queridos señores Ir a parido para arriba Sarmarido para arriba Esa palma Palma, palma Palma para arriba 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 Señores ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Dónde está la familia más alegre? ¿Dónde está la juguela de sortina? Luzo de cienero Quiere y bate la mano a todo el público Arriba la chera ¡Arriba noche!